Me presento, mi nombre es Mauricio Fargio, estoy con Roverlo desde el 2009, desde que Diego Lunar me presentó la marca. Lo que me interesó de la marca es que tiene todos los productos desde que uno arranca la reparación del vehículo, hasta que la termina. Me consigue un Roverlover, por suerte he ido creciendo junto con la marca, me siento muy cómodo con ella, pero bueno, seguí muchos años más con la misma.